Ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Ellos están mintiendo, por favor, defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás durmiéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre, por favor, miénteme Necesito creerte, convenceme Miénteme, con un beso, que carizca el amor Necesito quererte, culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte en nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ti Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme, como siempre, por favor, miénteme Necesito creerte, convenceme Miénteme, con un beso, que carizca el amor Necesito quererte, culpable o no Miénteme, con un beso, que carizca el amor Miénteme, como siempre, por favor, miénteme Necesito creerte, convenceme Miénteme, con un beso, que parezca el amor Necesito quererte, culpable o no Miénteme, con un beso, que carizca el amor